Pese a la fuerte lluvia que se ha presentado en Nueva Loja el día de hoy, el Presidente de la República acaba de entregar a la población el edificio del EQ911. Efectivamente, una fuerte lluvia cayó en Nueva Loja el día de hoy. Aún así, el Presidente Correa inauguró y entregó el EQ911 para sucumbíos. Felicitaciones, sucumbíos. El EQ911 es una gran alianza por la vida y la integridad de nuestros ciudadanos. Esto va a tener importantes repercusiones en el buen vivir de nuestra querida Nueva Loja, de nuestra querida sucumbíos, de nuestra querida frontera norte. Con una inversión de aproximadamente 9 millones de dólares, se cierra el circuito continental de este sistema que garantiza la seguridad ciudadana en el Ecuador. Y con este, que es el 15º EQ911, cubrimos todo el territorio continental del Ecuador. Y somos el único país de América Latina y uno de los pocos países del mundo que tiene cobertura total para sus servicios de emergencia. Aquí, Nueva Loja querida, está otra obra de tu revolución, la revolución ciudadana. Que viva Nueva Loja, que viva Aguario, que viva sucumbíos, que viva nuestra Amazonía. Declaro inaugurado el EQ911 de Nueva Loja y hasta la victoria siempre, compatriotas. Vicente Albán Verde Soto, 24 Horas.